¿Cómo se siente la pareja eliminada? Es decirle, oye, por tu culpa perdimos y que le de... Engancho el hígado. La otra, a ver. ¿La segunda es por? Porque estaba nervioso en Nante y me contagiaba eso. Dale otra por nervioso. Y la otra por... De los nervios quería ir acá a ratol, va, yo interrumpía todo. Dale por los nervios. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por participar. Bueno, yo creo que mejor terminamos aquí porque si no me da a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!